La Maldición de la Superliga No hay una obsesión tan grande Por ser líderes generales Este torneo no te da nada El liderato general Pero bueno, pues es obviamente prestigio Es obviamente que el equipo mantenga Esa regularidad y lo que ha mostrado en el torneo Porque esos tres equipos No hemos salido de los tres lugares de la tabla general Hoy estamos empatados Los tres en 32 puntos Nos beneficia la diferencia de goles El equipo ha sido contundente Y que ha sido una defensa sólida Y eso nos beneficia Por eso tenemos una diferencia Pero Tigres punteó hasta esta fecha El torneo Atlas siempre estuvo manteniendo También ahí peleando el segundo lugar Y somos los tres equipos Que no hemos salido de los tres lugares Ahí de la parte de arriba Y pase lo que pase Va a ser difícil que nos quiten de ahí a los tres Son estadísticas El mejor torneo va a ser cuando seamos campeones Esa es la realidad Ya hice 35 puntos alguna vez con Monterrey Pero reitero Si no coronas Poniendo la cereza en el pastel Pues obviamente son números Y son números muy buenos Que digo No dejan de ser Cosas que hayas logrado con tu grupo Te diriges Que realmente lo logran los muchachos Y que te ayudan A que tu currículum sea bueno Pero reitero El título es el que hace la diferencia ¿No?